Bueno, en Convienestar tenemos un capítulo muy especial. Habrás escuchado que hay tal yuyo que es muy bueno para la digestión, que tal plantita te beneficia para tal cuestión. Viste esos remedios caseros, la recomendación de la abuela o de los pueblos originarios, ¿por qué no decirlo? Bueno, esto se llama fitomedicina y resulta que hay un fuerte aval científico, grandes estudios a nivel mundial, pero también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, vegetales que crecen solo en nuestro país y que son muy útiles para tal enfermedad. O por ejemplo, para la alopecia, que es la caída del cabello. Entonces, hay ciencia argentina, natural, fitomedicina que está avanzando, pero con aval científico, con rigor de la Facultad de Medicina de la UBA. Este es el testimonio del doctor Alonso. Hay pueblos originarios o recomendaciones que van de boca en boca, pero esta vez con criterio científico, bajo observación de la facultad. Exactamente. Generalmente se toma la base de información etnomédica, los remedios de la abuela, lo que decían las antiguas civilizaciones. Esa es la punta de partida para que la ciencia pueda desarrollar un producto. Y gracias a eso, se pueden aplicar los criterios de estudios toxicológicos, incluso interacciones, porque a veces un producto natural puede interactuar con un producto químico. Entonces, todo esto le da un margen de seguridad eficaz y que le da el producto que generalmente no tiene el producto natural convencional. ¿Ejemplos de algunas cuestiones que podrían ser mitos, pero que han sido comprobados? No, hay muchos trabajos, por ejemplo, con plantas para trastornos, por ejemplo, reacciones del sistema nervioso, trastornos de piel de todo tipo. Realmente es el capítulo quizás más importante, todo lo que es. No, por ejemplo, psoriasis, eczema, vitíligo, alopecia, azúcar del pelo, es algo realmente fundamental donde la mayoría de las investigaciones se está apuntando a este mercado, que es el que más adeptos desde el punto de vista científico va ganando a nivel de investigaciones. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la gente realmente tiene que confiar en los productos naturales, pero siempre y cuando tengan este consenso de aplicabilidad a través de lo que es ciencia y tecnología, de los conocimientos que brinda la facultad de medicina, y que además, esto también es muy importante no solamente para la gente, sino para los médicos, que también confíen en estos productos, porque son los que lo tienen que recetar también. Bueno, es muy importante, hay un posgrado, hay distintas materias que se dan en la facultad de medicina de la UBA, y de hecho hay un avance del CONICET contra la caída del cabello, que ha recibido elogios y aceptación a nivel mundial, por parte de un inicio de una cuestión natural argentina, que pasa a través de la ciencia, a través del CONICET, que llega a través de la facultad de medicina de la UBA, y que recibe elogios y reconocimiento a nivel internacional. Así que, más allá de la biomedicina, la nanotecnología, los laboratorios de última generación, en la naturaleza, los remedios naturales, la fitomedicina es un tema a tener muy, muy en cuenta, sí, en este siglo XXI.